Amor ¿Qué es? Venga, te tengo un reto ¿Un reto? ¿Qué es? Venga Es algo bueno, mi amor Me hemos grabado bastante ¿Qué es? Te tengo un reto Tú te sientas ahí y yo con dos que le de dos, tres, le tumbo esa vena en la cabeza Mi amor, te tengo que pagar Venga Me busco un aire ¿Cómo me siento? Con la correa, preso en la correa ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Vas a quitar la correa? Sí, quitar la correa ¿Qué ofertón? Bajo también, va a estar Ah, en la correa Allí me gusta Quitar la correa ¿No? Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No, así no ¿Cómo? Ahí, de rodillas Arriba Ah, pero no, porque usted no dice nada Ya, mire ¿Así? Bueno A los tres A los tres No hay las de Usted no le quieres quitar con toda la... No, hombre Mire que yo tengo una puntería que no le voy a... De un solo carajazo le voy a... ¿Y hay que ir a la cabeza? Sí, ese que está ahí para que la... Mi amor, usted va a hacer pegar No se vaya a mover ni porque sienta... ¿No sienta qué? Un go... Durísimo A ver, amor Si me pegas... No te muevas No te muevas Mi amor, si está haciendo todo el equilibrio ahí No, pero me dice con usted Ajá ¿A qué hora de ir primero? No, amor, usted va a pegar No No, ya va No, pero ya estoy... ¿Estoy cansado? No ¿Qué? No Voltea 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 Así mirándome, a mí Para que tú veas la puntería tan... Puntería tan exacta que yo tengo Ah Vete A ver si... Le va a caer un... ¿Cierto? Hombre, quédese quieto, amor Si muevese, no se mueva por qué Si usted se mueve, cae Pero, mire Usted está ahí quieto, usted está ahí quieto Ah Ya ve, ya ve Jajaja Jajaja Amor, usted está ahí quieto y se saca la tanda No Ustedes no tienen nada puntería Me la deja allá No Hasta encima y está ahí ¿No se va a pegar? Dale No, pero la deja a lejos 3 doritos después Tres ya como 10 ahí, no Ya está usted aquí asustado ya A ver si me ha pegado muy bien La última es la vencilla, ¿Listo? La última la vencía Pero solamente una nomás ¿Cuál es el piajo? ¿Tiene razón, Liano? Tiene que toque Tiene que toque ¡Ay! ¿Sí ve? ¿Sí ve que la última la vencía? ¿Qué le dije yo, mijito? Ah, mi amor Buena puntería, ¿sí, pilla? ¿Sí? No, ya tenés pero cansado Amor ¿Qué? Fueron poquitas, don ¿Tú viste aquí? No, mi amor ¿Qué peleé? ¿Pela? ¿Cuántas? Poquitas las que peleé Poquititas, no, mi amor Y la espalda de toda la vaina No Tiene que mirarme al espejo, mamá ¿Ah? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja!